En cualquier situación, frente a cualquier obstáculo, lo importante es mantener la identidad a salvo. ¿Hola? ¿Qué? ¿La participante para señorita Región del Sur? Lo siento, creo que marcó un número equivocado. No, 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 es para mí. Imagino que sabrás mi contestación. Sí, pero no creo que me importe oírla. Aún en un planeta 10.000 años luz distante del suyo, imagínate qué sería de ti si vivieras en Melmac. ¿Aturdido por una decepción? Qué pena. ¡Luz! Vamos a divertirnos, mi amor. Los agentes del servicio secreto tienen una misión que cumplir. Has hecho muy mal, viejo. No, 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 por favor, no, por favor. No vas a ir por nada. ¿Crees que sea nuestro hombre? ¿Es lo que vamos a averiguar? Únase a la busca. Historias reales del servicio secreto. Los casos más impactantes. Los hombres mejor preparados lo esperan cada lunes. ¡Ego! En Caliente. Con José Ramón Fernández e invitados. Polémica deportiva de alto rendimiento. Véalo y participe todos los lunes por Canal 7 a las 10 de la noche. Y por Canal 13 a las 12. En Televisión Azteca. Madonna, gira mundial. The Girly Show. Madonna en México. En el nuevo foro de conciertos Autódromo Hermanos Rodríguez. En vivo. Una oportunidad más. Madonna The Girly Show. Sábado 13 de noviembre. Venta de boletos a partir del lunes 4 de octubre en el sistema Ticketmaster al 325-9000. Madonna The Girly Show. Llama y entérate. Madonna Hotline 224-1020. La Gala de 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 la